La Iglesia Católica es la que tiene más delincuentes, la Iglesia Católica es la que tiene más pederastas, la Iglesia Católica es la que por más de 500 años ha idiotizado a muchos millones de mexicanos y eso a mí como mexicano me duele, eso a mí como mexicano me cae de la patada que estos religiosos que se creen los únicos y los más santos tengan en sus templos un cochinero de pederastas amigos, un cochinero de puercos y que mucha gente sigue creyendo en ellos, siguen creyendo que son unas blancas palomitas y para colmo les llevan a sus hijos para que abusen de ellos. Voy a compartir la nota con ustedes sobre este tema y voy a regresar para compartirles las fotos de este cínico. Regoglio dice, yo creo en Dios, pero no en un Dios católico, no existe un Dios católico. Tremenda blasfemia decir que no existe un Dios católico, entonces, ¿qué es Cristo Señor? Si niega a Dios, niega la jerarquía, si niega la jerarquía, entonces, ¿qué papel representa? ¿A qué está jugando? Él no cree en Dios, por eso se atreve a blasfemar de esta manera. De las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Que por las... Que Bergoglio no cree en Dios, él cree en Buda. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bergoglio, no solamente toma el santo nombre de Dios en vano, sino encima blasfema. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Bergoglio enseña que hay que celebrarlas. Pero no las católicas, las luteranas.